Autoridades de nuestro país implementaron operativos en puntos fronterizos con El Salvador, esto para evitar el ingreso de pandilleros a territorio nacional que huyen de las medidas de seguridad impuestas en los últimos días en el país vecino. Según datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, 382 pandilleros salvadoreños han sido capturados en Guatemala entre 2021 y 2022, sindicados por los delitos de portación ilegal de armas de fuego. Drogas, conducir vehículos con reporte de robos y por intento de asesinato. 305 de los capturados son miembros de la Mara 18, 76 de la Mara Salvatrucha y uno de los sureños, pandilla que opera en Estados Unidos. Los capturados son expulsados del país de manera inmediata o en un plazo de 72 horas. Todo depende del motivo de su captura. Algunos deben solventar su situación legal en el país y al finalizar el procedimiento son enviados de regreso a su país de origen. Según datos de Migración, en lo que va del año, 56 salvadoreños han sido expulsados, la mayoría por cometer hechos delictivos.